Buenas tardes, con buen pie iniciaron los equipos cubanos la Olimpiada Mundial de Ajedrez en Chennai, India, al vencer a sus respectivos rivales con relativa facilidad. En el torneo abierto, Cuba superó a Myanmar 4-0 con éxitos a la cuenta del campeón nacional Yasser Quesada, Carlos Daniel Albornoz, Luis Ernesto Quesada e Isan Ortiz. En tanto, la escuadra femenina hizo lo mismo sobre Uganda. Al salir victoriosas, Lissandra Ordaz, Jerifel Miranda, Janiela Forgas e Inaymin Hernández. Para mañana ya se conocen los rivales gracias al maestro internacional Rodney Pérez, entrenador del equipo masculino. Según le informó al colega Daniel Gotay, será Nigeria el contrario ante los hombres y Moldavia frente a las mujeres. El certamen está previsto a 11 rondas por el sistema suizo. Y este viernes concluye el campeonato panamericano de levantamiento de pesas con sede en Colombia, donde Cuba intentará alcanzar la mayor cantidad de boletos para los Juegos Panamericanos de 2023. En la fecha ya se dio el primer resultado satisfactorio y es que Elizabeth de Reyes, en la división de los 87 kilogramos, estableció récord panamericano juvenil en envión y viatlón. La antigana sumó así otras dos medallas de plata y bronce para nuestra delegación. A esta hora compite Juan Colombier en los 109 kilogramos del masculino. En la tarde también verán acción Marifel Izarría y Dalia Correa en más de 87, así como Rolando Cabana en más de 109 kilogramos. Cuba conquistó la víspera senda a las medallas de bronce por intermedio de Yeniuska Mirabal en los 76 kilos y Juan Carlos Saldívar en 102, ambos en la modalidad de arranque. Y la cubana Arlenis Sierra entró hoy en el onceno puesto en la sexta etapa del Tour de Francia femenino y ocupa ahora el lugar 26 de la general individual. Arlenis es lo mejor por América Latina hasta el momento y la segunda del equipo Movistar por detrás de la extraclase Anemis Van Bluten. La también neerlandesa Marian Bozzo sigue al frente de la competición. Cambiando de tema, la serie del Caribe 2023 será histórica por la participación de ocho equipos. El comisionado de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, Juan Francisco Pueyo, se mostró entusiasmado con el progreso alcanzado por el comité organizador para brindar un espectáculo a la altura de las circunstancias. Según Pueyo, se trabaja para un evento magnífico gracias a la seguridad que ofrece Venezuela. La serie del Caribe se inaugurará el 2 de febrero y se extenderá hasta el 9 del propio mes. Y a propósito del béisbol, la selección femenina cubana se alista en el estadio latinoamericano con el objetivo de buscar una de las cuatro plazas para la Copa Mundial que otorga el Panamericano de Venezuela. Pablo Otero, desde ese recinto, nos brinda más detalles. Adelante, Pablo, buenas tardes. Sí, muchísimas gracias Alejandro. Efectivamente, aquí estamos en el estadio latinoamericano presenciando uno de los juegos de preparación del equipo Cuba de béisbol femenino que se prepara para el campeonato premundial que será en Venezuela a partir del 12 de agosto. Hemos conversado toda la mañana con la dirección del equipo y me han dicho que en estos más de 20 días de preparación han hecho énfasis sobre todo en la defensa que fue uno de los puntos neurálgicos de este equipo cuando ganó hace varias semanas la Copa del Caribe en República Dominicana. También el picheo con el problema del control que tradicionalmente ha tenido este equipo cubano femenino y en la ofensiva han trabajado más la construcción de carreras, la velocidad en función de la ofensiva. Repito, más de 20 días de preparación lleva este equipo cubano de béisbol femenino. Partirán el día 10 a Venezuela para enfrentar a partir del 12 de agosto el premundial que otorgará cuatro plazas al campeonato del mundo del año que viene. Es lo que teníamos, Alejandro, desde aquí, desde el latino, por supuesto ampliaremos con declaraciones de las atletas y de la dirección del equipo en próximos espacios. Te devuelvo la señal a los estudios centrales. Gracias, Pablo. Esperamos entonces la ampliación. Y el pugeo cubano Osbel Caballero se medirá hoy al venezolano Pedro Pineda en sustitución del colombiano Luis Díaz, quien no hizo el peso establecido. Caballero bronce mundial y monarca panamericano tendrá ante sí a un boxeador que acumula ocho victorias, tres reveses y un empate. En su primera presentación como profesional, Osbel superó hace parte de meses al mexicano Josh Manreyes en cuatro asaltos por la vía rápida. Y hoy también, específicamente a las once de la noche, hora de nuestro país, el equipo masculino de voleibol enfrentará a República Checa por el pase a la final del torneo Challenger. De ganar, los santillanos se enfrentarían por el título y el único boleto en disputa para la Liga de Naciones al ganador del duelo entre Turquía y Corea del Sur. Y hoy volvemos a recordar a Alberto Juan Torena y su hazaña en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. El 29 de julio de ese año, el elegante de las pistas superaba a todos sus rivales en los 400 metros planos para alzarse con el título olímpico. Juan Torena había subido a lo más alto del podio solo unos días antes en la doble vuelta al óvalo, con récord mundial incluido. Su hazaña jamás se ha vuelto a repetir en la historia de estos certámenes.